Hola internet, se denomina síndrome del nido vacío a esa sensación de melancolía y nostalgia que algunos padres experimentan cuando sus hijos se independizan y dejan el hogar, cambiando la dinámica familiar. Por supuesto también hay padres que desean que sus criaturas se larguen apenas alcancen la edad en la que dejan de ser su responsabilidad legal. Claro que sí, a los 18 pueden irse de la casa. Si no antes, pero Marsh al tener en sus hijos una de sus principales fuentes de compañía ha temido que ellos crezcan muy rápido y se aferra a sus infancias. Tú serás mi amiga y a ti jamás jamás te voy a dejar ir. En esta ocasión ese miedo toma forma de malos sueños, producto de una reunión con la maestra y unos perritos calientes callejeros. El título del episodio proviene de Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Aunque los sueños juegan un rol importante en ambas obras, sus similitudes no van mucho más allá. Vemos lo que parece ser un recuerdo de Marsh en el que compra un juguete que dispara burbujas con un nombre que parodia al del filme Rescate en el barrio chino. Un obsequio que pone muy felices a los pequeños Bart y Lisa. Al verlos usando el juguete su madre sabe que ese es un momento perfecto, pero comienza a llorar de repente porque se da cuenta que su hijo se está alejando. Eso resulta ser un sueño y Marsh despierta empapada en sudor y con el color pálido en su piel característico de la enfermedad en el programa, como cuando Homero se comió ese emparedado colosal o de Josele que vive lleno de náuseas. Su esposo también despierta de lo que parece ser una pesadilla. Pocas veces en esta etapa actual del programa una escena me toma por sorpresa al punto de causarme una carcajada. Pero no me demandes Drácula, me tuvo riendo como escolapio por meses y todavía lo hace. Tal vez no me despierto gritando en medio de la noche pero mis sueños son así, o eran así, últimamente no recuerdo muchos de ellos. Marsh le cuenta a Homero el motivo de su angustia y él se da cuenta de lo enferma que ella está. Para encontrar el motivo listan todo lo que comieron y bebieron la noche anterior, incluyendo unos dudosos hot dogs callejeros los cuales a Homero no le cayeron mal, porque según él ya vomitó todo lo que iba a vomitar en su vida. No sé si eso sea científicamente correcto, pero él conoce su propio organismo mejor que nadie. A ella no le ayuda que él describa los perritos que causaron su malestar y se va a devolverlos al baño. Cree haberse liberado de esa maldición, pero al volver a dormir tiene otro sueño en el que Bart avanza rápidamente por las etapas de su infancia hasta volverse un adolescente irritable. La apariencia de Homero en sus sueños es interpretada por su subconsciente de acuerdo a lo que ella le haya visto haciendo durante el día. Por ejemplo aquí aparece como una nutria porque lo vio comiendo cosas que reposaban en su estómago igual que hacen esos animales. A veces lo visualiza como una papa porque… Mamá, siempre quieres darme patatas, ¿qué te pasa o qué? A mí me gustan mucho. O lo ve como otras personas que le parecen atractivas como los Property Brothers, hermanos presentadores de un reality de renovación de hogares. Y no hay nada de malo en eso, aunque estemos en una relación estable es inevitable notar el atractivo de otros. Y no es lo único que ella tiene en mente, uno de sus pensamientos es el trasero de la roca, así que seguramente disfrutó mucho el último Wrestlemania, a menos que la lucha le parezca igual de barbarita que las artes marciales mixtas. El Homero Nutria le recuerda que está dentro de un sueño y ella sabe que es uno de esos en los que puedes controlar lo que ves. La lisa de su subconsciente, es decir, la imagen y recuerdos que tiene de todo lo que dice su hija, le recuerda el nombre. Sueño Lucy en vez de sueño lúcido, porque dentro de su mente falible de mamá no recuerda a todos los conceptos complejos que su hija le describe al pie de la letra. ¿Alguna vez han tenido uno de esos sueños? Yo no. Me desagrada la idea de ver a esos demonios que supuestamente algunos alegan haber visto en ellos. Aprovechando el poder que tiene mientras duerme, Marsh decide que todos sus pensamientos están almacenados en el horno de la cocina, para así descubrir por qué está tan angustiada por Bart. Recuerda que el día anterior a su hijo se le clavó una astilla y al extraerla se dio cuenta de que sus manos habían crecido mucho. Pero ese no es el motivo. Marsh se pregunta por qué comió y bebió tanto la noche anterior sabiendo que al día siguiente se había comprometido a atender varias actividades en la escuela. Homero Nutria le recuerda que ella manifestó necesitar un trago luego de la reunión que tuvieron con la señora Payton, en la cual ella les dijo que deberían prepararse para el cambio de Bart a quinto y todo lo que viene después. Ya que el quinto grado es el último año de la infancia de un chico, Marsh se alarmó porque su hijo estaba creciendo. Al despertar al día siguiente sigue mal, pero se levanta igual porque esa mañana tendría lugar la Rebotadón, carreras en las que los chicos compiten rebotando sobre pelotas de caucho. Me recuerda al episodio de South Park pollo frito medicinal en el cual los hombres de la ciudad hacen lo mismo con sus propias pelotas rebotadoras. Marsh no puede ni preparar la comida que llevarían y los esfuerzos de su esposo la hacen sentir peor. Ya que no podrá ir, le pide a Homero que les tome una foto a sus hijos dando un pulgar arriba al llegar a la mitad. ¿Es esta una oportunidad perfecta para pedirles que le den pulgar arriba al video? Creo que lo habré hecho una o dos veces en casi 10 años y a estas alturas se siente incómodo. Bart revela que ya no hace ese gesto porque a su edad la Rebotadón le parece patética, a pesar de que el año anterior creía que era genial, y es muy común que a esa edad cambiemos así de opinión. En esta foto Bart y Milhouse llevan bandanas de mi primo, Thumb Power, que hace reseñas de competencias de peleas de pulgares. Cuando Bart le dice que solo se dejaría tomar fotos ofensivas y le pide que respete eso, Marsh se da cuenta de lo mucho que ha madurado su hijo, y eso la entristece más antes de caer rendida. En otro sueño, un fornido y heroico Homero la ayuda a huir de un oso, pero ella admite que ya no necesita esos simbolismos porque sabe que es lo que teme, que Bart esté tomando distancia y que ya no recuerda cuándo fue la última vez que él tomó su mano. La lisa de su subconsciente intenta consolarla con un fragmento de un poema del autor libanés Khalil Gibran, titulado Los Niños. Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen los suyos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos como flechas vivas son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. Muy tarde, ya lo leí, pero eso no la tranquiliza, sobre todo al pensar en que Lisa y Maggie también pasarán por lo mismo, y su hogar, al menos el de su mente, se hará pedazos. Parece tener un respiro al ver a Bart en el patio de juegos y le implora que juegue con alguna cosa. Antes de que suceda una explosión lo destruye todo, como en esa escena de Sarah Connor en Terminator 2. Homero, esta vez en forma de un perro, le hace dar cuenta de algo. Mientras que a Bart no le importaba la rebotatón, a Lisa le alegraba que Marsh fuera a ir con ellos. Así ella se da cuenta que no tiene sentido entristecerse por el futuro mientras podamos vivir y aprovechar el presente, y decide acompañar a sus hijos a como del lugar. Algo que Marsh y yo tenemos en común es ¿Por qué siempre se me ocurre qué decir cuando ya es demasiado tarde? Y aquí tenemos un ejemplo directo desde su mente, con carpetas nombradas Lo que debí decirles a Luan y a Helen. ¿Cuántas cosas no se resistirá a decirles a sus conocidas, especialmente a esa víbora de Helen Alegría? El trayecto hacia la escuela no es muy agradable ya que vomita en su auto y ensucia toda su ropa. En Estados Unidos y otros países puedes rentar scooters o monopatines para desplazarte, los cuales algunos usuarios dejan tirados en la calle. Marsh usa uno para llegar a su destino no sin antes detenerse en cada jardín a hacer un depósito más. Se abre paso entre los padres afirmando que lo que tiene es muy contagioso, pero antes de lograr tomarle la foto a Lisa pierde el conocimiento de nuevo. Al volver en sí a hablar con la señora Payton se da cuenta que aquello de que la infancia de Bart estaba llegando a su fin fue una conclusión que ella sacó por su cuenta, ya que la maestra no dijo nada de eso excepto lo del desodorante. Marsh cae dormida por última vez y en sus sueños todo vuelve a la normalidad, ya que entendió que debía disfrutar el momento en vez de preocuparse por algo que no ha sucedido. Homero complementa eso diciéndole que Bart podría embarazar a su novia de la secundaria y así tendría nietos más pronto que tarde. No, no, eso es horrible. Siempre con protección, gente, no arruinen su vida así. Una vez despierta, su malestar ha pasado a tiempo para ver la foto ofensiva que Bart quería que le tomaran, la cual le pareció graciosa y eso alegra a su hijo, que la invita a tirarle pelotas de béisbol al molesto entrenador Krupp. ¿No es lindo como ambos fueron tomados de la mano como al inicio y Marsh se dispuso a comprarle su primer desodorante a su hijo? ¿No fue un capítulo muy emotivo? No sé si ando sentimental pero este fue un episodio muy bonito, con náuseas y toda la cosa. La narrativa y su aspecto visual nos dieron un vistazo muy ingenioso a cómo Marsh interpreta su vida dentro de su mente y presentaron acertadamente una experiencia por la que pasan muchos padres en una forma simbólica. Cuando un escritor quiere plasmar sus vivencias en una serie ya establecida, siempre hay un riesgo de desviar a los personajes de sus caracterizaciones. Le hace Tim Long y Lisa, si recurrimos a ese ejemplo muchas veces pero es inevitable. En este caso la autora Caroline O'mine le atinó y logró ajustarse a lo que ya habíamos visto de Marsh y al mismo tiempo extrayendo de su vida. Ella contó que en un panel sobre la serie la actriz de voz de Lisa en inglés le preguntó qué consejo materno le daría a Marsh. Luego de pensarlo su respuesta sería valorar su tiempo con sus hijos, algo que reforzó al acompañar a su hijo en su mudanza a la universidad, un momento en el que pasó por una gran variedad de emociones las cuales inspiraron este guión. No todos somos padres pero podemos entenderlo también desde nuestra perspectiva como hijos y apreciar el tiempo con aquellos que nos dieron la vida. Si es que nos llevamos bien con ellos claro está. Y al final siendo realistas Marsh no tiene por qué preocuparse, sabemos que Bart y Lisa jamás crecerán. Epa, epa, atrapados por siempre. En la próxima ocasión Homero y Marsh hacen buenas migas con su nueva pareja de vecinos de la cual él es un vendedor de autos de ultra lujo que parece querer enredar a Homero en la compra de uno, algo que cumpliría una fantasía suya. Pero detrás de esa amistad hay un motivo más siniestro y molesto. Entretanto en la escuela el matoneo de Nelson está fuera de control hasta que Lisa aprende a controlarlo con ciber matoneo, una solución temporal ya que Nelson consigue a su propio ñoño para defenderse. Y si de aquí surgió esa estúpida polémica de Homero supuestamente dejando de ahorcar a Bart, generada por algunos disque periodistas, ya hablaremos de eso también. Igual que en el episodio el poder femenino se tomó los fanarts. Aimee Montanari regresa y parafraseando a ese meme de Snoop Dogg, esta artista nunca falla. Con motivo del aniversario 32 de Homero el Campirano me envió este arte representándome como el coronel Max Power junto a mi chica favorita del programa, Lorlyn Lompkin. Mientras al fondo está mi otra chica favorita Scarlett Johansson mirando celosa mientras aprieta sus dientes como Marsh al escuchar la canción de Lorlyn. Fantástico trabajo. Y segundo, mientras hacía el stream con el tier list de personajes, Cevicha elaboró este sketch mío. Igual que Marsh ve a Homero como una figura de acción en sus sueños, así creo verme yo al espejo. Me resulta increíble que le haya tomado tan poco tiempo hacer este arte tan genial, pero es porque no sé dibujar. Pueden ver más de sus dibujos en su webcomic, The Closet Dress, cuyo estilo y ambientación me recuerdan a películas de Don Bluth como Anastasia. Maravillosos dibujos de parte de las dos, a ellas muchas gracias y a ustedes como siempre les agradezco por ver. No olviden suscribirse, también seguirme en Facebook, y si a veces ustedes aparecen en mis sueños queridos contribuyentes del canal, como nombres de colores que flotan en el aire. Algunos se quedan, otros se van, pero no puedo lamentarme porque se hayan ido, sino agradecer a todos los que están ahora. Estoy bromeando, no sueño con nada de estas cosas, pero gracias de todos modos. Y super gracias por sus super comentarios. Hablando de sueños, hay un suscriptor que afirma soñar con las retrospectivas. Hombre, pues, si estás soñando con videos de YouTube, mi recomendación es que dejes de comer perritos calientes pasados. ¿No es ese arquetipo de mundo oscuro de Yu-Gi-Oh! bastante desfasado ya? ¿Ya no tiene como 10 años o más? ¿O le dieron soporte suficiente para volverlo a ser competitivo? Bueno, no sé, ya les había dicho que yo no participaba en duelos, así que mi conocimiento y mi entendimiento del juego en sí es muy primitivo, por así decirlo. ¡Gracias!